¿Qué tal mis queridos simios? En esta ocasión tenemos de regreso al personaje malvado por excelencia, pero que nos ha robado el corazón a todos. Sí, Lucifer Morningstar vuelve en su esperada quinta temporada a la plataforma de Next y lo hace en grande. Los primeros ocho episodios se estrenaron el viernes 21 de agosto y realmente nos dejaron con ganas de seguir con la segunda parte, que todavía no sabemos la fecha exacta de publicación. Se cree que podría ser en enero o febrero de 2021, pero todavía no tenemos nada claro. Los episodios son de aproximadamente 55 minutos y nos trae en esta oportunidad al arcángel Miguel como el malo de la película. De más está decir que de aquí en adelante comienzan los spoilers, así que parte a Netflix y ve esos capítulos que está ideal para maratonear. Aprovecha de suscribirte al canal, así no pierdes este vídeo y activa la campanita para saber cuándo subimos más recomendaciones y análisis. Vamos a revisar capítulo a capítulo, así que ponte cómodo, trae tu refresco favorito, tus cabritas o palomitas y comencemos. Este es el rincón del profe de la capital de los simios. Vamos con esa intro. La capital de los simios. La temporada parte, como ya es costumbre, con nuestro amigo asaltante. En la segunda temporada conducía un camión, no sé si lo recuerdan. En la tercera estaba asaltando, al igual que la cuarta. Y ahora está en un barco a todo trapo, pasándolo genial, en una gran fiesta, hasta que se encuentra con nuestro amigo Lucifer, quien le dice que está muerto y que ese es su infierno. Sabemos que ha pasado un tiempo y que el diablo sigue haciendo su trabajo. Por otro lado, la detective va a ver el caso y sabemos que han pasado dos meses. Podemos ver que Lucifer y Chloe tratan de resolver el caso, cada uno por su lado y obviamente con sus propios medios. Mace está algo traumada con lo de Eva, así que trata de besar a Chloe. Esta la rechaza y Mace, como era de esperar, se enoja. En esta temporada veremos como nunca lo mal que lo pasa Mace. Al finalizar el episodio, vemos que la detective está siendo atacada por fuego de los malos y aparece Lucifer en una entrada genial, silbando la intro. A ver, voy a ver si yo lo puedo hacer. Le ganan a los malos, Chloe corre a abrazarlo y vemos como el diablo ríe por la espalda. Algo anda mal. El segundo capítulo nos presenta al villano en plenitud, el arcángel Miguel, el rey de los ejércitos de dios, que en la mitología es reconocido por las distintas religiones, tanto los cristianos, los judíos y los musulmanes. En el cómic de DC también figura que es el hermano gemelo de Lucifer. Por eso es que aquí, por lo menos en esta temporada, aparece Tom Ellis interpretándose a sí mismo. En la mitología, el arcángel Miguel vence al diablo y lo envía a los infiernos. Es uno de los ángeles grandes, de los más capos. El más capo. En fin, bueno, me estoy despiando. Llega al departamento de Lucifer teniendo una pelea con Mace, pero brutal, en la cual termina derrotando a Maceky. Trata de hacerse pasar por Lucifer, pero su poder es hacer relucir los peores miedos. Se olvidaban, en caso de Lucifer, solo deseos. Esto hace pensar a Chloe, la detective sospecha. Más encima, este nuevo Lucifer miente, diciéndole que en el infierno el tiempo pasa más lento y que por eso él se readecúa a las nuevas circunstancias. Al final del episodio, la detective le dispara para comprobar que este Lucifer, por lo menos este, no es real. El tercer capítulo debe ser uno de los mejores capítulos de la temporada. Amenadiel va a buscar a Lucifer al infierno, porque Dios, se supone, le habló y le dijo que estaba bien y que era hora de volver a ver qué pasaba con Miguel. Lucifer vuelve y se da el reencuentro más esperado por toda Latinoamérica unida. Lucifer y la detective, quien de primera obviamente no le cree pensando que era Miguel, pero después sí. Lucifer demuestra rápidamente que es él. Se van a resolver un caso a los estudios Warner. Cabe destacar, o destacar en este caso, que Warner toma la producción de esta temporada. Y la verdad, se nota, se nota. Una parodia de la misma serie con el Teniente Diablo, un tipo rudo que resuelve los casos con su compañera, una ex nudista, que en este caso yo creo que es más un guiño a otro tipo de series como CSI, con el personaje de la ex stripper que pasa a ser policía. Ojo, recuerden que esas dos series también son producidas por Jerry Bruggemeyer, así que a lo mejor no es tan coincidencia. Además, es una forma de ridiculizar el papel de la detective. Aunque el chiste en inglés es una mejor porque habla del tube de la bañera, propiamente tal, y de que la detective venía de esa serie donde mostraba las tilingas. La actuación es forzadísima de los actores de Diablo. Y esto más que nada es como para recalcar el chiste de cómo a lo mejor ellos mismos se ven dentro del set. Este capítulo tiene muchos chistes y relata la realidad de estar filmando series de mierda que al final ve gente de mierda. ¡Qué gran crítica! En este episodio vemos dos peleas, la primera de Lucifer con Masequín, cuando se encuentra con ella, y después Lucifer contra Miguel, contra su hermano, donde le deja una marca en la cara con uno de los cuchillos de Masequín. Masequín comienza a hundirse en su búsqueda de identidad. El mejor episodio de la temporada, y me atrevo a decir, de toda la serie. ¿Qué? ¿No estás de acuerdo conmigo? Bueno, déjalo en la cajita de comentarios abajo, indicando cuál es tu episodio favorito de la serie. Nos presenta de una forma deliciosa a Lily, la madre de todos los demonios, que toma la decisión de volverse mortal. Todo parte cuando Trixie visita a Lucifer, donde están sus padres por Dios. Y este al final le cuenta la historia de por qué tenía un anillo. Se van a Nueva York en los años 50. El episodio es en blanco y negro, y la caracterización de los personajes es magistral. Son los mismos personajes de la serie que en el fondo hacen de otro... de otras personas. Me da mucha risa al ver a la detective hacer un papel de hombre y estar casado con Charlotte. Pero lo mejor es la trama. Buscan a un ladrón que robó el anillo de Lily, y en esta búsqueda se pasan por lo que es la mortalidad, la inmortalidad, la banalidad y la importancia del ser humano. Episodio muy filosófico, que funciona como cachetada al episodio anterior, demostrando que cuando quieren ser serios, son bastante buenos. Al final vemos a la real Lily, ya vieja, que rechaza a Mace, que la andaba buscando, para hacerle alguna pregunta, y mandan a volar a la pobre. Mace se hunde más en sí misma. ¡Capitulazo! ¡Qué bueno el capítulo! ¡Oye! La detective se entera por Miguel de que fue un regalo de Dios. ¿Se acuerdan? Capítulos atrás, temporadas atrás. Bueno, este regalo era para Lucifer, y obviamente se siente como el culo, ya que le quitan su individualidad, la razón de ser misma de uno mismo para uno mismo. Es por esto que decida alejarse por un momento de Lucifer, y llama a su hermano para que le ayude en un caso dentro de un convento. Amenadiel captura la mirada de todas las monjitas que sienten su divinidad. Se lo quieren comer con papas fritas al pobre. Mientras tanto, Lucifer está con Dan, aprendiendo cómo hacer el papeleo, y Linda le confiesa a Mace que había abandonado una niña en 1994. ¡Qué mala madre, oye! Al final, la detective acepta que es su opción convertirse en el regalo, y va a ver a Lucifer. Podríamos decir que es de relleno el capítulo, pero no, no, no y no. Mace se hunde cada vez más en su soledad. Pobrecita, en verdad ya me está dando pena. Comienza la recta final, y pasan varias cosas interesantes. Ella conoce a Pete, un reportero, y tienen onda. Mace trata de imitarla, ya que Ella siempre saluda de abrazos y besos a todos. ¡Qué mal cómo nos ven a los latinos, estos desgraciados! Como si eso fuera malo. Vuelve un ex de Chloe, que es un DJ, y Lucifer se pone ultra mega celoso. Al final, trata de alejar a este muchacho de la detective. Lo importante es que vemos a la detective con cachitos. ¡Se ve muy tierna! ¡Ay! Lucifer le muestra su cara de diablo al bebé de Amenadiel, y parece que a este le gusta. Lo que nunca se dio cuenta es que Miguel llama a Dan por teléfono, haciéndose pasar por Lucifer. Y le dice que vuelva a la casa que sé que le quedó algo. Dan va y descubre que Lucifer eres el diablo. Sí, una de las teorías que se manejaban es que Dan sabría esta temporada la verdad, y fue de la peor forma. Por otro lado, Lucifer llega a su casa, y después llega la detective, y por fin el infierno se congela. No sé si entienden la referencia. Ya sabemos lo que estos dos personajes hacen. Por fin se van al ring de cuatro perillas a darle y no consejos. Al final del capítulo, la pobre de Mace sigue más sola que Piñera para el Día del Amigo. O sea, nadie quiere a la pobre. Es verdad que me tomo un avión, estoy a punto ya. Me tomo el avión y le digo, venga pa' acá, mi demonio lindo pecho. Nos encontramos al que podría llamar episodio doble con el final de media temporada. Un episodio donde pasan varias cosas y se enredan otras. Chloe se roba el poder de Lucifer. Sí, ella lo puede usar. Y el diablo no. El diablo asume que fue por dormir juntos. Nos presentan al ladrón sosorrante. Un maníaco que les corta las cuerdas vocales a sus víctimas y les deja un ramo de flores. Ella comienza a salir con el reportero y Lucifer se siente disminuido. Dan, mientras tanto, va a ver la tumba de Charlotte y se le aparece Miguel. Indicando que podría obtener el perdón si hacía algo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Amenadiel habla con Mace y la deja peor a la pobre. Más pa'l gato, pobrecita Mace. Logran encontrar al asesino en unos edificios. Sale un maravilloso homenaje a Kubrick y su cinta al resplandor. Cuando el niño se pasea por los pasillos en el triciclo. Todo termina bien hasta que Dan aparece en el departamento de Lucifer. ¿Cómo es posible que todos puedan entrar en esa casa? Nadie se ha dicho esa gran pregunta. No tiene llave, no tiene portero, en fin, cualquiera entra. Dan se encuentra con Lucifer y le da un certero disparo. Lucifer cae. Sí, porque estaba con Chloe. Y todo queda en eso. El último capítulo está lleno de emociones. Partiendo porque Lucifer vuelve a ser invulnerable. Chloe ya lloraba su muerte. Pero no, el diablo está vivo. Dan no entiende nada y se va. Ella recibe las llaves de la casa de su nuevo enamorado. Sí, el loco rápido. En la noche, raptan a la detective. Ella decía que el asesino susurrante era otro. Y que al que atraparon era un impostor. Le manda un mensaje a Lucifer. Donde se escucha al final que ella está forcejeando. Lucifer trata de encontrar a la detective con Ella y con Mace. Y hacen el trabajo típico de detective. Y la verdad es que Lucifer lo hace bastante bien. Ella descubre que su novio era el asesino. Pobre Ella. Ahora me da más pena ella que Mace. Al final descubren el misterio. Pero no donde está Chloe. Ya que el asesino no sabe nada. Así que se enteran que en el fondo el asesino no estaba buscando a Chloe. Sino que era para hacerle daño a Lucifer. Y por lo tanto era Miguel el que estaba detrás de todo. Lucifer rescata a Chloe. Dan se da cuenta de que Lucifer no es tan malo. Y Miguel después convence a Mace de pasarse a su lado prometiendo en un alma. Y llega la batalla final del capítulo. Justo. Pero justo, justo, justo. Cuando Lucifer le va a decir a Chloe que la ama. El tiempo se detiene. Y es por miedo de Amenadiel a que su hijo sea mortal. Comienza la pelea. Y Mace pelea por el lado de Miguel. Que traidora Mace. Que traidora. Mientras que Lucifer pelea palmo a palmo con Amenadiel. Se están dando con todo. Sacan sus alas de ángel para pelear con todo. Cuando los interrumpe un familiar cercano. El mismísimo Dios. Wow. Si. Yo también quedé así. Que final de media temporada. El próximo capítulo se llama Cena Familiar. Esperemos a ver a los demás ángeles. Ojalá. Que ya han aparecido en la serie. La serie juega en esta temporada con nuestros sentimientos y teoría. Me hizo acordar de Rick and Morty. Donde los creadores se ríen de las teorías que los fans sacan. A todos esos personajes de internet que se la pasan llenando foros. Les dicen no. No es lo que piensas. Cuando en el cuarto capítulo aparece Charlotte. Todo el mundo decía que tendría un rol fundamental en esta temporada. Y fue solo un juego para llenar la mente de una niña. Dan es otro caso. Se entera de la forma más idiota de que Lucifer es el diablo. ¿En serio? ¿Las casas no tienen cortinas? ¿O justamente esa casa no tenía cortinas? Ya. Se hace ver al diablo que pierde su vulnerabilidad. Pero es porque la detective se hace vulnerable al decirle que lo ama. Y no obtener respuesta. Es una obsesión de ella. Que incluso lo vimos con Cain. Mira está loca. Está loca. Guayán está loca. El desarrollo de personajes creo yo que cambió para bien. Mace pasa por todos los puntos. Y pasa de amarla a odiarla. Pero está bien hecho eso. ¿Qué más puedes hacer también? Es un demonio. Sin alma. Casi igual de inocente que el mismo diablo. Miguel se ve como el responsable. Responsable incluso de la rebelión de Lucifer en el pasado. El que maquina todo entre las sombras. El verdadero malo. Aparece Dios cagado de la risa. Pero Lucifer mató a uno de sus hijos. ¿Lo recuerdan? No le importa acaso. Además mató a Cain. El inmortal. Que fue inmortal porque Dios lo quiso. ¿Y llega con una sonrisa? Ya. Para tembatuco cabro. Ela es la que más sufre al final. Le gustaban los malos. Seguramente por historia familiar. Pero por tratar de andar con uno bueno. Se topa con el más malo. Con el psicópata. Pobre Ela. Incluso. Habían teorías de que Ela era Dios. al final Linda se muestra como una madre sobreprotectora e idiota no aporta nada más a la temporada qué papel más inútil el de Linda en esta temporada Yamena Diel queda como el más manipulable de todos o sea, el que partió siendo el más malote termina siendo el más idiota como corolario es una buena temporada ansío ver lo que sigue pero les recuerdo que esta serie liviana no es para darle tanta vuelta a pesar de ese capítulo 4 ay, 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 qué capitulazo nota final, un 8 de 10 muy bien mi querida comunidad simia esta es la recomendación por el día de hoy si te gusta déjase pulgar arriba, arriba, arriba y comparte que de verdad nos ayuda mucho suscríbete para estar atento a lo que viene y acuérdate de activar esa campanita deja en los comentarios si tienes más teorías o qué te pareció esta media temporada te estamos leyendo para la otra semana vengo con prófugos que me lo habían estado pidiendo yo no olvido, yo no olvido este es el Rincón del Profe de la capital de los simios adiós